Baby, tú tienes algo que me atrapó en estas noches de farrares De ese cuervo que me atrajo y obviamente tu mirada Quiero confesarte que por mi mente quiero acercarme, baby Y disculpame, la musa, girl Pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento Parando el tiempo Una vueltica y una sonrisita, que divino tu flow